Y una vez más desde la cuna y el zarape Llega el ritmo y el sabor de Bebo y sus teclados Bebo y sus teclados Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido, no, 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 el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra bien negrita Y una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Será Será César Lima Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Y yo no olvido, no, 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 el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra bien negrita Y una yegua bien blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Jejejeje Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra bien negrita Y una yegua bien blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Ringo Con sabor Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Sabor 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 Me dejó Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra bien negrita Y una yegua bien blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Pero con sabor ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Eleces de brazos! ¡Viva! 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.